qué tal super surfers cómo estamos todo bien yo estoy muy muy bien tranquilito tomándome un té tomándome un té tranquilamente aquí descansando estuve en la playa y bueno ahora a descansar pero en lo que tardo de tomarme este té aprenderás longboard vamos a traer un tutorial un nuevo programa con longboard con los conceptos básicos y aprenderás a patinar en cinco minutos sí lo que tardo en tomarme este cinco minutos cinco minutos un delicioso hoy aprenderemos cómo avanzar en el longboard cómo girar derecha izquierda y cómo frenar algo muy muy básico recordamos para iniciar en el deporte es bueno es recomendable usar protección casco rodilleras coderas también guantes podéis usar todo lo principal es el casco lo primero que tienes que saber antes de subirte a una tabla de amor es saber si eres un fin o regular qué significa eso si pones el pie izquierdo adelante es regular y si pones el pie derecho adelante eres goofy en mi caso soy regular número uno vamos a posicionar el pie de adelante un poquito antes del eje delantero en el longboard siempre el peso tiene que ir en la pierna de adelante igual que en el surfe en este caso vamos a poner 95 por ciento de nuestro peso en la pierna de adelante cuando nos impulsamos para impulsarnos para coger velocidad usamos la punta del pie que va detrás en mi caso sería pie derecho te puedes impulsar dos tres veces o una sola vez y ya basta más de tres veces no es necesario porque si no estaríamos apoyando mucho el peso en la otra pierna vamos a impulsar los dos tres veces para ir en línea recta y para impulsar lo vamos a usar la punta de nuestro pie si la punta de nuestro pie no es la zapatilla más limpia del mundo pero bueno sirve como ejemplo nuestro pie tiene que estar paralelo a la tabla del pie delantero cuando nos impulsamos una vez que cogemos velocidad y que el pie de atrás ya lo tenemos sobre la tabla vamos a girar 45 grados nuestro pie 45 grados pie delantero 45 grados de acuerdo a la tabla de esa manera tendremos estabilidad y podremos girar a la izquierda o a la derecha tenemos velocidad vamos a bajar el centro de gravedad donde queremos girar un ejemplo si quiero girar a la derecha en mi caso que soy regular voy a girar en front side si quiero girar a la izquierda voy a girar en back side en mi caso que soy regular para girar cómo vamos a hacer bajamos el centro de gravedad miramos hacia donde queremos girar acompañamos con los hombros y los brazos de esa forma miramos giramos hombros brazos recordar girar hombros brazos todo un movimiento completo nuestros pies van a ejercer presión en el borde de la tabla y empezaremos a girar a la derecha si queremos girar a la izquierda en back side en mi caso que soy regular que sería girar de espalda es exactamente lo mismo miro acompañó con los brazos acompañó con los brazos hombros mis talones van a ejercer presión en la tabla empezaré a girar hacia la izquierda que sería de base ya sabemos cómo ir en línea recta sabemos cómo girar derecha izquierda lo que vamos a aprender son dos maneras de frenar una es frenada progresiva cambiando el peso de nuestra pierna frontal a la posterior cuando está sobre el cemento y la otra es una frenada de emergencia si encontramos un bordillo si se nos cruza un chaval un gato un perro un caballo lo que sea es colocar el peso en la pierna de adelante y a continuación la pierna trasera pasarla hacia adelante hacia adelante de nuestro lombar va a frenar va a quedar quieto y no va a pasar nada muchas gracias super surfer gracias gracias por ver este vídeo por favor no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube ponerla compartir y nos vemos en un próximo programa terminando hasta luego